donde gente a dónde pero no hay no creo que no hay aquí jefe aquí viene vamos vengan se puede buenos días qué tal cómo está gracias a dios verdad mira aquí le venimos a entregar una ayuda de parte de unos suscriptores son unos víveres y la quiero o no la quiere como no va con todo gusto ahora apesi entonces se la vamos a dejar aquí porque esta parte de unas personas de noble corazón que ven que hay gente muchísima gente necesitada entonces ellos se tocan el corazón y ponen su granito de arroz para traer esta ayuda y aquí donde vive usted y usted sola vive aquí usted sola qué bonita pero qué aseado qué bonita su casa bueno espero que le sirva de ayuda a eso y que aquí hay personas que van a ver el vídeo a ver si agradece con la ayuda como no lo agradece si le hemos necesitado de ayudar todo está cariño todo está cariño todo está cariño y allá a ver si faltaban dios que sí sí o sí o no vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí viajó allá también ya le entregaron o no no nos han ido vamos a ver vamos a ver traigan una bichos dijeron que aquí solo víveres buenas buenas esta es su mamá ahí va podemos pasar podemos pasar abra ahí la puerta chamaquín bueno pues aquí le animo a entregar una ayuda pequeña pero con buen corazón de tantas personas que la están viendo ahorita aquí y pues no sé si quiere agradecer sí el gran maní el general le viene a regalar así nada por nada y le agradezco a todos los que han hecho lo posible por regalarme y bien gracias bueno pues bendiciones cuídese espero que les sirva de mucho adiós niños salud si ya le tienen bueno pues salud huela que subida esta que hay otra que hay otra vamos viejo vamos viejo tortillita vamos a ver buenas aquí venden tortillas no y regala regalar si podemos pasar no vende pero regala ya que bendición nos va a regalar la tortillita y empezando va dime no tiene caliente esperamos no sabía mire ve una pregunta y usted lo conoce a nosotros no pero ha escuchado hablar nosotros también viese así que venimos a regalarle esta canasta de víveres de víveres les agradezco bastante bueno eso es de parte de personas de buen corazón que le gusta ayudar a la gente de bajos recursos si verdad así que pensaron en la comunidad acá del Bocotillo espera que me lo podía poner ahí por favor si claro claro si con gusto y la mesita tal vez no se quede no tal vez oa que hacía que está ahí al fondo antes que le quemen las tortillas para usted no una box o una si se quema ya va a ser el almuerzo ay no voy a estar que bien no tenemos comida hay una muchacha que dice que no le dan como ella no sale pues ella está tortiendo y dice que así pasan a veces se notan para algo y me dice yo como a mí me da vergüenza estar pidiendo aunque tenga necesidad pero me da pena porque me vayan a decir que no aquí por la escuela abajo? no, hasta allá por el puente más arriba? el puente el cabal en el callejoncito que está así ya pasamos ahí por la escuela pero me dice a veces pasan es que nosotros es la primera vez que andamos por acá y esto no es parte de ninguna alcaldía ni gobierno ni nada esto es de parte de gente así como usted como yo que quiere ayudar a más personas muchas gracias bueno desagradable como están pero van para arriba ahorita? ahorita vamos para Agua Fría hasta allá vamos está algo lejito verdad? está lejito con permiso bueno pues nos pasamos por la tortilla más rato bendiciones cuídese gracias igual vamos chicos y si nos pueden vender unos plantos lástima vaya esperala ya vamos a pasar por vos ahí te pago sí está como 5,8 así más ya vamos bueno pues déjamele 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 subámoslo chistín ahí está la entrada aquí ve viejo pues sí ay ay ya me caía nos tomamos locos aquí ve para arriba viejo vengase ay no te de miedo púrese púrese viejo allá a la entrada ven vamos a ver viejo sí o sí es que se miraba una de lámina si o si es que se miraba una de lámina déjamele pues ajá déjamele déjamele si encontramos otra gente le vamos a avisar ¿Avisar? Es cierto, así era. Así es cierto. Aquí, 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 aquí. Ahí ya no vamos a ir. Sí, allá me viajó bien. Sí, ahí, sí, ahí. ¡Buenas! ¿Por aquí ven ustedes? Venimos a hacer una ayuda. Sí, está bien. Está bien, pero aquí hay casas... ¿Como unas cuantas casas hay? Hay varias casitas. ¿Como unas ocho, diez? Hay más. Hay más casas. Hay gente así pobrecita. Hay bastantes. ¿Aquí para arriba? Sí. Porque andamos ayudando a la gente más necesitada. Está bien. Sí. ¿Pero si hay aquí? Sí, hay. Yo allá arriba vivo. ¿Como cuántas hay aquí? Hay como unas 15 casas. 15 casitas. Vamos a ver, viejo. Vamos a darle la misión. Ahí. ¿Qué dice el mapa, viejo? Es aquí para las casas. Ah, es que es el martillo aquí va. ¿El martillo? Unas 15 casitas. Vamos a ver pues. Avancemos. ¿Y aquí para abajo también hay otros? No, no hay que ir. No, ¿me está diciendo que sí? Aquí hay otros también. Aquí hay otros también. Aquí para abajo también. Sí, sí. Ah. Sí, por arriba es el martillo. Sí, por arriba es el martillo. Vamos a ver, vamos a ver. No. Una 10 en el lomo. No, porque no se puede dar vueltas peligroso, muy bien. Sí, pero no tenés nada. Sí, pero no tenés nada, a caminar abajo. Sí, caminar abajo. Más que aquí tenemos los guías. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. para abajo de aquí para arriba y aquí donde está la entrada de esta casa buenas va a ser lo mismo como decirme a la alejandra por favor dice que subamos todos con las cargas está ahí arriba y después que empecemos viejo mire yo le digo que empecemos de abajo para arriba porque así van a ir dejando la carga algunos y dice que no que el viejo cuánta leche da una vaca en su vida una leche en su vida la que necesite yo lo mismo que la embajada qué tal cómo ha estado de casualidad no tendrá tortillita por ahí recién hecha andamos pidiendo no mentira usted andamos regalando fíjense personas de buen corazón le mandan a regalar esa bolsa llena de víveres y una muñetota así que si la acepta ahí está toda suya claro que sí cuántas niñas tiene bueno y si gusta agradecer a la gente que le manda a regalar todo eso bueno ok cuántas casas allí para arriba 10 con éstas son 10 pero el callejón por arriba ok bueno con permiso buenas buenos días podemos pasar con permiso venimos en una misión venimos a pedirle comida jaja ah no perdón me equivoqué a regalarle comida alimento le mandan a regalar algo usted si la acepta no hay problema con permiso hola 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 quiero una muñeca quiero una muñeca muñecas muñecas muñecos 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 fíjense que le mandan a regalar una bolsa llena de víveres bolsa 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 de víveres chuma es completamente regalada si la acepta regaladita pero como quiere un número uno no nada 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 nosotros no vamos de ningún partido ni ninguna organización solo toquela tienen niños y es tuya tío amigo toquela y es tuya no ha dicho que si va no todavía no estamos esperando ¿sabes por qué la gente a veces es dudosa? ajá porque a veces piensan de que es algo político comprometedor ajá porque la mayoría de los políticos lo que hacen es le piden el due y vaya tiene que ir a votar por tal partido la gente no le vamos a pedir que bote nada son personas que dios nos ha bendecido y a través de nosotros a ver qué quiso decirle a ver qué quiso decirle vaya es suya la tocó y es suya y es suya vaya vaya entonces como decíamos son personas de buen corazón que se la mandan a regalar así que si gusta agradecerlos aquí van a ver el video gracias bueno ya dieron muñeca a usted? es muy penosa es que bien penosa igual que la mamá bien penosa ya le dieron muñeca? ya ah ok bueno con permiso con permiso adiós